En algunas partes de nuestro país se les ha discriminado, pero hay un lugar en la libertad donde reconocen esta labor importante en estos tiempos de pandemia. Y en la siguiente nota vamos a conocer un poco más de cerca la historia. Después de una larga jornada en la unidad de salud, Armando se dirigía a su casa. A su paso encontró a un grupo de personas y nunca se imaginó lo que iba a suceder. ¡Gracias Doc! ¡Gracias Doc! ¡Se le agradece mucho! ¡Eres un héroe Doc! Son aplausos de admiración hacia una persona que está en primera línea de combate en esta pandemia. Él es un doctor del sitio del Niño en San Juan o Pico. Yo realmente me asusté, pensé que me iban a hacer algo, que me iban a linchar o algo. Me asusté por un momento, yo dije ¿qué está pasando? No sabía si regresarme o qué. Me sentí feliz, me sentí alegre, pues, con una gran emoción, porque ojalá que esto sirva para todas esas personas que a veces tienen alguna discriminación hacia los médicos, ¿verdad? Porque realmente, tanto como los que están en los hospitales, en la unidad de salud, los que están haciendo limpieza, los que están colaborándonos, todo el mundo puede hacer algo. Todo el mundo son héroes. Es un gesto de agradecimiento de los habitantes, quienes con esta iniciativa pretenden animar a otros a reconocer la valentía de estos héroes. Con más ánimos para continuar, porque a pesar de que nuestro cuerpo ya está cansado, ya recibir de la población ese reconocimiento es bastante para nosotros. Y decirles, pues, de que nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero ustedes tienen que cuidarse cada uno. Son personas que han estado desde el primer momento, pues, al frente de la situación, lo cual nosotros les agradecemos. Y, pues, este pequeño ejemplo que se acaba de dar, pues, es deber de que nos indigna que en otros lugares, pues, lo quieran atropellar. Con imágenes de Santiago Hernández, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.